La propuesta de los hatchbacks en México siempre ha sido un tanto de nicho, popularizando o liderando el segmento, el mítico Golf, acentuando fuertemente esta influencia ya por los años 90's. Desde entonces, distintas versiones y la evolución del segmento ha obligado a las marcas a desarrollar distintas versiones tanto estéticas como en tren motriz para competir en otros subsegmentos, como los Hot Hatches o los Pocket Rockets. Por ejemplo, los icónicos Volkswagen GTI, Leon Cupra, Ford Fiesta y Focus ST, RS, Peugeot 308 GT y el protagonista de esta prueba, el Suzuki Swift Sport Booster Jet modelo 2020. Mi nombre es Jorge Martínez y te invito a que conozcas mi experiencia al volante del Pocket Rocket japonés. ¡Bienvenidos! La propuesta de Suzuki con esta quinta generación del hatch, que fue presentada en 2016 como modelo 2017, trajo consigo infinidad de oportunidades a la marca y de tuning a los entusiastas. Esto, de personalizar sus vehículos prácticamente al 100%. La innovación de ofrecer en una misma carrocería dos tipos de motorizaciones, un 4 cilindros de aspiración natural y un eficiente y totalmente nuevo motor tricilíndrico. Turbo cargado volvía bastante atractiva la idea a futuros compradores de elegir lo mejor para sus necesidades. Sin embargo, los entusiastas querían aún más. Esperaban el regreso de la versión Sport que volvía al hatch un juvenil Pocket Rocket, del bloque 4 cilindros atmosférico de la generación anterior. Y con el boom de los motores de baja cilindrada turbo cargados actuales, Suzuki decidió incorporar en el chasis del nuevo Swift Sport el eficiente y moderno bloque, que da vida al SUV por excelencia, Vitara Booster Jet. Al Pocket Rocket lo impulsa un bloque 4 cilindros turbo cargado Booster Jet, de 1.4 litros de desplazamiento, que genera 138 caballos de fuerza, y desarrolla al eje delantero 170 libras-pie de par. Motor que puede ser acoplado a una transmisión manual de 6 cambios, o a una automática de 6 velocidades con modo manual y paddle shifters tras el volante, como nuestra versión de prueba. Tal vez en teoría no transmita mucha explosividad o potencia, sin embargo en la práctica los números toman fuerza y diversión. Para poder hablar del Swift Sport, primero necesitamos estar conscientes de algo. La relación peso-potencia del hatch y la puesta a punto del motor, por parte de los ingenieros japoneses, son la clave, o la parte más importante, para volver al Pocket Rocket de un simple hatch, un vehículo capaz y divertido. Los apenas 970 kilos que pesa el Swift Sport, vuelve al japonés, además de ligero y ágil para realizar maniobras tanto en ciudad, como en carretera, prácticamente una extensión de tu cuerpo. Las dimensiones contenidas del japonés y la generosa vista 360 a bordo, tanto para piloto como para pasajeros, temas como incorporaciones a avenidas, rebases y espejeo en estacionamientos y callejoneo por calles estrechas, resultan además de seguras, fácil de efectuar. Accesar al vehículo y lograr la correcta posición de manejo en las cómodas y deportivas butacas frontales de ajuste manual en cubo, con detalle grabado, resulta fácil para personas prácticamente de cualquier estatura. Quizá por la fisionomía de las butacas de una sola pieza, llegue a transmitir un poco la sensación de encierro. Sin embargo, es parte de la personalidad y estilo de esta deportiva versión. La personalidad a bordo del Swift Sport es acentuada por los detalles y distintivos que hacen alusión a esta versión. Junto con las butacas en cubo, integra aplicaciones en polímeros bitono, tanto en paneles de puertas, consola y tablero, con ese efecto degradado en colores negro y rojo que sin duda le va perfecto. El volante multifunción, borrado en piel, achatado o más deportivo que en las versiones convencionales, acentúan el concepto del auto. Encender el vehículo a través del botón de encendido de motor en la consola y escuchar el discreto ronroneo del sistema de escape, acompañado de la visualización del logo Suzuki, reflejado en la pantalla Touch de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, transmite al piloto la percepción de estar al mando de un vehículo juvenil y muy equipado. Un detalle interesante exclusiva de esta versión Sport del Swift y que no equipan las versiones convencionales es la generosa pantalla multiinformación a color en el clúster, en la cual, además de visualizar contenido habitual como computadora de viaje, velocidad promedio, rango de combustible, temperatura exterior y configuraciones del vehículo, podemos visualizar en tiempo real las fuerzas G del japonés, boost del turbo y torque del Sport. ¿Qué tal se maneja? En verdad es una versión Sport, a altas velocidades, el japonés se desempeña con holgura y suavidad a la vez. La dirección, no tan rígida como esperaríamos, transmite precisión y apunta a donde tu mirada quiere que vaya el auto. Operar el vehículo a través de las paletas de cambios en el volante, además de ofrecer un mejor desempeño y agilidad en situaciones como curvas pronunciadas, brinda al piloto diversión y precisión en los seis cambios que la transmisión ofrece. Si lo que requieres es un manejo altamente personalizable y divertido, te recomendamos la versión con transmisión manual de seis cambios. Los motores Boost del Jet son refinados, durables y eficientes. Gracias al excelente desempeño que ofrece a bajas y altas velocidades, y a la oportuna calibración que los ingenieros japoneses realizaron en el bloque, los consumos de combustible llegan a ser buenos, tomando en cuenta que el motor equipa un turbocargador. Durante la semana de prueba, el Pocket Rocket nos entregó un consumo promedio de 12.7 kilómetros por litro. Las amenidades e inconveniencia en tecnología y conectividad a bordo del japonés vienen acompañadas de los obligados vidrios, espejos, seguros eléctricos, aire acondicionado automático, tecnología LED en los ópticos, al igual que en diurnos, salidas de escape cromadas, renes de aluminio de 16 pulgadas, un frontal más agresivo, spoiler superior y faldoles polímenos en negromate, exclusivos de esta versión. La carga en seguridad que ofrece, además de los obligados frenos de disco con las asistencias electrónicas de última generación, incluye anclajes para sillas de niños y seis bolsas de aire. Un punto a destacar, hablando de la seguridad, son los frenos. La puesta a punto de los mismos en el hatch de menos de una tonelada de peso resultó bien balanceada. La relación peso-potencia hace que realizar la acción de frenado, tanto habitualmente como de emergencia, transmita seguridad y control total del vehículo al piloto en todo momento. Quizá un cielo en gamusa negra, cinturones de seguridad en rojo, un sistema de escape más agresivo y cámara de visión trasera en la pantalla sería conveniente para futuras actualizaciones del Swift Sport. Suzuki Swift Sport Booster Jet 2020 se ofrece en México en cuatro colores disponibles y dos versiones, 329,990 pesos para la versión con transmisión manual y 344,990 pesos para la versión automática. Suzuki Swift Sport es un hatch deportivo, tanto visual como en desempeño. Lo decíamos en un inicio, la puesta a punto del tren motriz, en conjunto con la ligera carrocería y el equipo tecnológico que integra, vuelven además de un auto divertido urbano y paracarretera, la opción perfecta como primer coche para un estudiante recién egresado o entusiastas de los vehículos deportivos en donde el desempeño, equipo de stock y seguridad van equilibrados en un mismo producto. ¡Gracias!